Somos de la familia Moreno Vargas, conocido del Dr. Nedel a comienzos de este año, básicamente por alguien que se ha practicado una cirugía previa. El nombre de nuestro hijo es Christopher, mi esposo Fernanda, yo soy Nicolai. Realmente el trato ha sido muy bueno, la atención en los hospitales, la asociación ha sido un acompañamiento espectacular, ellos nos han guiado paso a paso, creadamente una comunidad, nos han acompañado, guiado y pues esperando tener las mejores expectativas de la cirugía.